ok bueno buenas noches a todos vamos a proceder a completar el formulario que bueno ya se les se les alcanzó en el grupo lo que queremos es poder reunir los datos los más precisos posible y esto nos va a ayudar pues para los para los futuros proyectos que se tiene dentro del ministerio una vez que usted ingresa al link va a abrirse esta ventana donde usted puede ver ahí el registro nacional de ministros de música ahí tenemos la información de ministro de música de las asambleas del perú y este formulario pues queremos conocernos para que podamos trabajar juntos para el señor bien entonces bueno los datos personales en cuanto a los nombres bueno hay que colocar si tienes dos nombres colocarlo dos no en mi caso yo tengo dos nombres jorge alfredo y y apellidos ramírez curio el correo electrónico puede ser el mismo correo que utilizan para abrir el formulario o puede utilizar o pueden colocar el correo con el que mayor facilidad tengan para recibir e información no si tuvieran tal vez algún algún problema o de repente alguna complicación con respecto a los correos igual se puede hacer llegar la situación para que podamos para que podamos estar ayudándoles en la medida que sea posible el distrito donde vivimos en este caso es cercado de lima otros de repente en otro distrito de repente tengan que colocar ahí específicamente cuál es provincia de lima y departamento de lima si igual aquellos que no son de lima igual tienen que especificar el distrito la provincia de donde está en el departamento donde se encuentran para que podamos tener un mejor seguimiento en ese aspecto el número telefónico el número celular o en todo en su efecto posiblemente puede haber alguien que no tenga celular pero de repente alguien que tenga teléfono fijo no trate de no colocar el número de otra persona algunos de repente estilan colocar acá el número de su pastor de repente el número de su de alguna otra persona procure que sea el personal no no sé si es que de repente el creo que si tiene así tiene la posibilidad aquí de colocar si en caso de repente usted no cuenta con un número personal y es y es de otra persona colocar de quién es para que se pueda digamos filtrar en ese sentido en la fecha de cumpleaños aquí se coloca el formato día mes y año entonces vamos aquí al icono de calendario yo en mi caso nací el 22 de octubre entonces aquí en la flechita de octubre entonces aquí en la flechita que sale acá el mes octubre y el año aquí creo que eso por acá está entonces voy subiendo bueno yo nací en el 92 así que 1992 ah mira nació un jueves no sabía 22 de octubre de 1992 sí entonces ahí con el icono de calendario usted lo cliquea y va a buscar aquí en la flechita busque primero el año en que nació y luego escoja el mes y luego escoja el día no para que así lo pueda llenar lo mejor en región eclesiástica en mi caso no me equivoco es lima centro sector 1 bueno el coordinador regional en mi caso no tengo ahorita el nombre no sé si es que eso se puede dejar en blanco o tiene que llenarse de todas maneras o cómo se podría digamos tener esa información creo que es con con la hermana stefani verdad maestro cuando no tiene una un asterisco rojo quiere decir que no es obligatorio pero en tu caso si puedes poner un nombre ahorita cualquiera pero puedes poner más bien a ver el caso que seguro le va a pasar a muchos no lo sé no tengo no algo así pendiente por confirmar o algo así puede ser pendiente en todo caso el pastor este elmer de la cruz dijo que era de lima centro este pero bueno supongo que no todavía no tienen el centro centro ah ya bueno entonces bueno yo lo voy a dejar como pendiente ya si si se llega a actualizar la información entonces ya creo que si hay opción de poder regularizar ello verdad claro si sobre todo eso nosotros más bien lo vamos a ir sabiendo y ya no lo vamos a pasar por el filtro de ellos ok lista bien aquí creo que es solamente mencionar en qué redes sociales tenemos cuentas o es colocar no basta con poner facebook no sé no lo que tengan no para saber más o menos en dónde se están moviendo habrá quien a ver milagrosamente no tenga ningún pero hasta whatsapp es una red social tal vez aquí podríamos colocar esa opción o sea así este como en casillas de verificación podría ser para que porque de repente les va a costar colocar algunos de repente puedan escribir facebook así no entonces no importa total es para nosotros ya ok tienes tiktok si yo yo si tengo cuenta pero no la uso por ejemplo como sería en ese caso no igual pues ya ya caíste o sea cualquier red social ok cualquier red social ya está bien entonces si yo creo que de repente esa pregunta podría ser mejor por casillas y colocar todas las redes ¿no? de todas las redes que hay para que se marque listo seguimos entonces en mi caso es facebook instagram linkedin creo que es no me equivoco linkedin linkedin ¿no? linkedin no pero sin d al final ah linkedin así sin d aquí tiktok ya ya fui telegram whatsapp y bueno creo que esas son las que tengo en mente alguna vez habrás tenido hi-fi myspace supongo pero eso ya no ya no ah ya bueno bueno el nombre de mi iglesia misión primitiva y bueno creo que esa es toda la parte de datos ¿no? sí datos personales la segunda parte que viene a ser conocimientos teológicos en mi caso ha sido estudios bíblicos de mi iglesia local ya que hemos llevado este discipulado ¿no? así que yo lo estoy marcando acá como estudios bíblicos de mi iglesia local ¿cuántas veces ha leído la biblia completa? en mi caso ha sido más de una sola vez más de una vez y bueno la tercera parte que viene a ser conocimientos musicales en lo que respecta a canto entonces en mi caso yo como sirvo en mi iglesia cantando entonces esta sección si la tengo que llenar ¿no? ya que hasta la referencia si usted es cantante llena esa sección pero si no pasa a la sección 4 entonces pasaría hasta esta sección donde está conocimientos musicales de instrumento entonces como yo canto en mi iglesia entonces tengo que llenar este espacio mi nivel como cantante con estudios de técnica vocal en mi caso mi tesitura es de tenor porque si digamos ya teniendo esa formación puedo saberlo creo que de repente alguno que no lo sepa creo que puede colocar aquí en otros que pendiente ¿no? podría ser eso si algunos se han ya también elaborado su propia teoría ¿no? y he conocido varios que me han dicho hermano yo soy voz melodía ¿no? y vale pues vale porque quiere decir que lleva justamente eso otros me dicen yo canto segunda muy bien pues es otra forma de entender claro pero lo normal es que supieran la tesitura si no se sabe y ponen melodía o ponen no sé segunda soy tercera soy este no sé bueno ahí este sería válido ¿no? de todas maneras ya ahora en el tema del nivel creo que bueno creo que vamos a tener un gran un gran grupo que de repente se pueda considerar aficionado ¿no? pero si digamos si la persona ha llevado ha tenido una temporada en que ha llevado clases de canto entonces creo que podría optar por esta opción ¿no? con estudios de técnico vocal sí, sí, sí ahí está todos los que llevan clases particulares los que han llevado técnica vocal en alguna institución educativa superior yo diría que en tu caso inclusive ya estás rondando en el rubro profesional porque tú estás habilitado para enseñar técnica vocal dado que ya tienes el grado ¿no? entonces puede ser que no estés todavía contratado en ese rubro pero estás en condiciones ¿no? y como tu grado es de una institución profesional ya entrarías en ese rubro más bien ¿no? ya ok entonces marcaría yo profesional en mi caso ya ok ahora la opción de no canto ¿para quién sería? en el caso de algunas personas que quizás han llegado ahí y se han dado cuenta que lo que han encontrado es que pensaban que cantaban y de pronto no ¿no? entonces ya hay que lo marquen de todas formas nos da otro otro paralelo ¿no? porque de repente alguno pondrá como te digo melodía pondrá cosas así bueno finalmente mejor ok ya ok está bien bien sigo acá entonces dice ¿canta o ha cantado en un coro elenco colar? bueno en mi caso en el coro de las mil voces y en ensambles vocales como este es de opción múltiple entonces puedo marcar más de una si mi iglesia tiene un coro entonces también puedo marcarlo ¿no? y si de repente he tenido oportunidad de cantar en otros elencos fuera de mi iglesia entonces también son válidos ¿no? en mi caso bueno yo también he cantado en el coro de la universidad pero creo que con creo que con los dos que he marcado creo que sería más que suficiente en ese sentido aunque yo yo animaría que pongan todo ¿no? todo lo que haya pues sea posible porque nos da un poquito la idea ¿no? tú pones ahí la universidad de música otro pondrá el coro de la universidad de Ricardo Palma del no sé y así ¿no? quizás o la municipalidad de Magdalena ¿no? que tienen coro entonces de pronto o sinfonía por el Perú por ejemplo ¿no? de repente ah también también ya ok listo entonces ya llené esa sección voy a la de instrumentos habrán varios absolutamente todo habrá otros que no pero está bien que llenen todo también instrumento de sesión rítmica que toca en mi caso acá depende mucho de digamos cuál es el instrumento que frecuento tocar en mi iglesia o de los que yo manejo de los que manejas ok independientemente si los si los toco o no en mi iglesia claro ok ya ok entonces en este caso en todo yo voy ya solo esos tres nada más ¿qué más tocas? muy básico muy básico pero no prefiero no prefiero no ahorrarme el roche está muy bien bueno ¿qué otros instrumentos melódicos o armónicos toca? bueno yo ahí considero la melódica y el ukelele por ejemplo que no que no están este que no están ahí ¿no? en la lista melódica y ukelele acá también puede entrar ¿no? este flauta dulce también aquellos que han tocado de repente flauta dulce o acordeón ¿no? violín o sección de cuerdas ¿no? en ese sentido también pueden entrar esos instrumentos acá ya que en la lista veo que son los que son los convencionales ¿no? de nuestra que se tocan se estilan tocar en la iglesia bien conocimientos musicales teórico práctico bueno en mi caso si yo he llevado la carrera profesional de repente en otros acá va a ser digamos aquellos que han llevado también este clases aparte ¿verdad? claro siempre y cuando no hayan llevado nunca nada de lo anterior es decir por ejemplo si ya llevaste una carrera profesional de música en una universidad ya eso es un nivel superior definitivamente habrá algunos que mira no llevaron ni básico ni tampoco talleres pero han concursado ¿no? por ejemplo y en el concurso o en el programa donde participaron le dieron algún tipo de alcance o tienen mucha experiencia en escenario ¿no? algunos inclusive antes de ser cristianos ya tenían pues este un manejo en eventos en no sé grupos rancheros o este de diferente índole ¿no? y bueno eso es un tipo de conocimiento sobre todo de campo ¿no? ok listo conocimiento de sonido en vivo ya en mi caso por ejemplo yo sí manejo audacity pero no manejo los demás programas claro como está etcétera es como que alguno de esos o de repente te sabes otro ¿no? de pronto hay este hardware hay este como se llama el otro bueno hay muchos que no están allí ¿no? el adobe audición también adobe audición claro ya ok entonces si sabes alguno de esos ya cuentan ya ok pero también un primer sondeo no no queremos saber todo en una primera vez porque ya en el campo conociéndonos conversando es donde recién podremos realmente saber la dimensión hasta dónde pero si por lo menos lo marcas sabemos que tienes idea ya ok bien ahora el técnico sonidista considera el que maneja el sonido en su iglesia claro el que sabe lo básico conectar los cables poner un micro que funcione para un culto ya está habrá que bueno manejan uff muchas cosas pero habrá quienes por ejemplo en mi iglesia hay un par de adolescentes muy muy lindos los chicos pero ya han aprendido por ejemplo a manejar el equipo saben conectar los cables no no le vas a pedir a ellos pues que hagan un aire libre para tres mil personas o algo así pues ni tiene idea pero si podríamos considerarlo para lo que es iglesia ok ya está bien entonces en mi caso yo estoy marcando los dos porque yo en mi iglesia manejo digamos lo que es el equipo y bueno mi conocimiento de algún programa de edición de audio es relativamente básico entonces por eso estoy marcando los dos conocimiento de producción audiovisual en mi caso proyector multimedia por el powerpoint no manejo diseño gráfico aquí edición de videos yo hago edición de videos pero usando otras aplicaciones otra aplicación que no está aquí capcat por ejemplo es una de ellas y lo que es stream esas son las las tres en las que más me desenvuelvo mejor conocimiento de edición de partituras bueno en mi caso yo manejo los programas de finale y de Sibelius entonces pues eso marcando eso función de ministerio de música de su iglesia local punto número 6 si es director de música de su iglesia acá creo que son bueno en mi caso yo presido los cultos dominicales dirijo el ensable musical y en mi caso soy pastor encargado del área de música de mi iglesia entonces voy con lo siguiente si es miembro del ministerio de música de su iglesia local en ese caso ya esta pregunta ya la omitiría o no si claro porque ya tú has completado el anterior que está por encima del otro ya ok listo entonces que otros talentos allá aquí coreografía teatro títeres y bueno creo que esos son los tres donde mejor me desenvuelvo información adicional que idiomas habla a nivel de conversación inglés nada más los demás solamente por encargo y bueno comentarios finales ¿no? ¿cuáles son tus comentarios sobre tu participación? bueno en mi caso con respecto al trabajo de organización de ministerios ¿no? ¿no? y quisiera que se pueda quisiera que se programen ¿no? talleres o capacitaciones ¿no? para líderes para líderes de la avanza ¿no? de repente ahí en los comentarios finales se puede dar la expectativa que tú tienes con respecto al trabajo que el ministerio de música va a apuntar ¿no? y bueno algunas que otras sugerencias de repente que se puedan dar ¿no? en mi caso por ejemplo capacitaciones o talleres para líderes de la avanza de repente en cualquier otra índole ¿no? ya sea a nivel técnico ya sea a nivel este ministerial ¿no? entonces ya eso puede ser también una una forma en que podemos obtener este el interés de los demás ¿no? y creo que eso también va a sumar mucho para que los proyectos se puedan ir concretando poco a poco creo que ya llené todo el formulario así que le doy a enviar y creo que ya ya está hecho así